horóscopo de tauro para hoy miércoles 26 de mayo de 2022 en el trabajo alguien te molesta pero no vale la pena que le prestes atención tauro tendrás el apoyo de mucha gente y podrás llegar donde quieras en lo laboral tendrán en cuenta tus ideas y tu creatividad harás algo nuevo tienes una racha de inestabilidad en lo económico pero no durará mucho te apetece viajar moverte y cambiar de aires haz aunque sea una pequeña escapada en temas relacionados con el amor ten cuidado con las discusiones no te busques problemas que puedes evitar cuando más lo necesites alguien te echará una mano te sentirás muy bien si tienes unos días libres sal a conocer sitios nuevos te sentará muy bien te encontrarás bien con la mente despejada y ganas de aprender algo nuevo necesitas descargar tensiones te vendría muy bien practicar más deporte te encuentras bien de salud pero tus pobres músculos se oxidarán si no los ejercitas no olvides suscribirte a nuestro canal y recuerda que en videntes puntocom tienes las tarotistas más fiables y recomendadas